Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que vamos a ver en la región hacia las próximas horas. Buena parte de Zacatecas presenta algo de nubosidad a lo largo de este martes dentro del promedio para esta época del año aquí con nosotros. Vámonos al detalle y así le platico que estoy esperando en Jerez una temperatura por los 24 grados. Sombrerete tendrá los 21. Mi previsión aquí para la capital es que veremos 22 como máxima que luego irá subiendo el termómetro hasta que lleguemos a los 24 y así alcanzaremos el final de la semana. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias!